Y amigos, vamos a empezar precisamente con esa noticia que habla que hackers de la oposición venezolana amenazan con publicar datos sensibles de Sánchez, Five System, grupo de hackers que dice estar vinculado a su vez a los piratas informáticos venezolanos. Se ha atribuido el ciberataque que este martes tumbó a la página web del Partido Socialista Obrero Español. Este grupo asegura haber ciberatacado también Venezuela y Cuba en otras ocasiones y explica en declaraciones exclusivas al diario Voz Populi tener en su poder la base de datos del partido y también acceso al servidor de correos. De ser cierta, esta aseveración dispondrían de una ingente información sensible de los miembros de la formación liderada por Pedro Sánchez. Pues amigos, ahí tenemos la noticia. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás tú? ¿Y usted? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti, para todo el equipo y la audiencia de Distrito TV. Meibor, estamos viendo que este hackeo de la página web del Partido Socialista, dicen los piratas informáticos que podría haber información muy sensible de Sánchez relacionada con Venezuela. ¿Qué nos puedes decir? Así es, no solamente de Venezuela, sino información sensible que comprometería al actual jefe de gobierno español. El grupo TIN-HDP tiene una larga trascendencia en la resistencia de Venezuela. Ellos han sido capaces de meterse y hackear varios sistemas en el régimen venezolano, varios ministerios. Ellos han logrado obtener información y la han publicado, al igual que de muchos otros países. Es decir, ellos actúan y se autodefinen como defensores de la libertad. Nosotros hemos estado conviviendo con este equipo de hackers por mucho tiempo porque siempre acompañan y en los momentos más difíciles que ha tenido la resistencia en Venezuela, ellos tratan de ayudar a través de esas vías. Hay una nueva página que está anunciando que pronto va a darse a conocer esa información. No lo sabemos cuándo, pero sí se dice que lo darán a conocer a través del SystemFail, que es una página que está directamente relacionada con el TIN-HDP, que para nosotros significa otra cosa, dicho sea de paso. Y lo que hemos logrado determinar, pues lo hemos escrito internamente a varios de las cuentas que participan en ese equipo de hackers, es que ellos están en disposición de hacer pública la información que compromete a Pedro Sánchez. Aquí hay varios temas importantes que destacar. El régimen venezolano ha tenido una amplia influencia en actores de la izquierda de España, como por ejemplo el grupo Podemos, Monedero, Iglesias, etc. Y ellos tienen una larga historia en materia de corrupción en Venezuela y de prácticamente el uso de fondos provenientes del Estado venezolano para actividades políticas en España. Eso no se puede olvidar, independientemente de que el pollo Hugo Carvajal esté en Estados Unidos, aquí en Nueva York. Por cierto que hay muchas revelaciones nuevas sobre ese caso. Pero no se puede olvidar que el grupo de Podemos y el grupo de Sánchez tiene una vinculación con el régimen. Y tampoco se puede olvidar las acciones que ha hecho el señor Rodríguez Zapatero para aliviar las sanciones y para sacar a Nicolás Maduro y en su época Hugo Chávez de los problemas internacionales que tenía. Así es que esto se pone muy bueno. La información que ya se empieza a manejar es que pronto conoceremos con la publicación de algunos de los datos. El contenido de lo que ellos consideran es bastante escandaloso. No sabemos si lo van a publicar por X porque hay que recordar que la documentación y el origen de esa documentación puede tener un efecto legal en X y por tanto no sabemos si lo van a hacer por esa vía o por una página extra o lo van a linkear en algún lugar. Estamos a la espera de esa información, pero lo que les puedo decir es que esto promete si se llega a cumplir la palabra de los hackers que están detrás del team en HDP y de System Fail. Tenemos también que los hackers venezolanos también tumbaron la web de Moncloa ayer de madrugada. Vemos que hacen dos ataques. Uno donde directamente han sacado información muy sensible para Pedro Sánchez, pero también atacan la web de Moncloa. Aquí se puede decir que también han sacado información muy sensible del señor Sánchez o en este caso es más bien información más pública. Ellos hablan de la información de los servidores tanto de la Moncloa como información sensible que involucra a Pedro Sánchez. Así que esto está y ellos lo han anunciado claramente en todas sus cuentas que son muchísimas. ¿Qué información sensible crees que puede haber sobre Pedro Sánchez? Por ejemplo, cuando ganó las primarias de la forma que ganó o a lo mejor que puede haber algún tipo de financiación o a lo mejor que puede haber algún tipo de apoyo externo a la hora de celebrar elecciones, a lo mejor directamente el grupo de Puebla ha sido el mayor soporte de Sánchez y ahí lógicamente hay que tener en cuenta sus relaciones con el narcotráfico. ¿Qué crees que puede haber en esa información? Mira, estamos en el marco ya de la especulación, pero lo que se dice es que son relaciones que tienen que ver con corrupción y con corrupción y vinculado al socialismo del siglo XXI. Creo que tenemos que esperar porque los detalles se han dado de una manera muy cerrada y lo que sí se ha anunciado y de hecho en todas las cuentas, porque este team, te repito, tiene varias cuentas y en todas se está planteando que viene una gran sorpresa. Vamos a ver si es por parte del régimen, que yo creo que sí. Eso es lo que hemos concluido luego de consultar a varios de las cuentas y que va a tener que ver con temas relacionados a la corrupción. Así que hay que estar preparados. Tendríamos que esperar entonces. Pues Meibor, como siempre, un fuerte abrazo y cuídate muchísimo. Un gran abrazo para ti y para toda la audiencia. Y lógicamente tenemos aquí a nuestro invitado, don Carlos Paz. Es raro que ayer, que me ha pasado mucho, o hoy, hoy de madrugada, que han pasado muchísimas cosas en España, donde Pedro Sánchez se ve en una situación muy delicada después de ese auto del juez Castellón acusando de terrorismo a Pus de Montt, de esas manifestaciones que están saliendo en la calle. De golpe y porrazo estos señores hackean tanto a la página web de los servidores del PSOE como los de Moncloa. Y hablan de información muy sensible. Información muy sensible, claro, puede ser también saber información en su relación tan cercana a un arcoestado como Venezuela. Y ya sabemos que Zapatero es el embajador, pero puede haber muchísimas más cosas. A este hombre, todo medio mundo sabe lo que está haciendo, porque le han hackeado el teléfono, Marruecos le ha chantajeado, le tienen cogido por todos los lados. ¿Al final saldrá esa información o no saldrá? ¿Qué usted cree que va a pasar? Ojalá salgan estos hackers, que no estoy yo muy ducho en la materia, vaya por delante, si ya han trabajado, saben lo que se hacen, y yo creo que si han amenazado con eso es para llegar a hacerlo. ¿Qué es lo que pueden contener? Algo relativo a corrupción. Ha hablado de Zapatero, ha hablado de Podemos, que trabajaron allí, en fin. No ha mencionado las relaciones de ETA con Venezuela, también por el hostil, pero vamos, al igual que Marruecos, Venezuela, no sé si irán apuntando más gente, y este señor debe tener basura como para parar un tren. Pero volvemos a hablar y relacionar corrupción con socialismo. Nada nuevo. Nada nuevo, pero esto, bueno, lógicamente es que Sánchez ya tiene un currículum, nunca mejor dicho en todos los apartados, pero parece que da lo mismo lo que haga, o sea, que parte con terroristas, que parte con golpistas, que parte con el comunismo. Lo que sí se está claro desde un principio, que el padrino Sánchez es Zapatero, y Zapatero es el embajador del cárter de Puebla. El cárter de Puebla representa el comunismo del siglo XXI, más que el socialismo, y el cárter de Puebla tiene unas relaciones totales y abiertas y muy fraternales con el narcotráfico. ¿Puede que también puedan sacar algo de esto? ¿Algo relacionado con el narcotráfico? Porque aquí en España no se conoce todavía que hayan detenido, por ejemplo, a ningún juez por corrupción del narcotráfico en los últimos 30 años. Venezuela tiene esas relaciones, son conocidas, y habiéndose establecido esas relaciones con Venezuela, pues podría ser la cuestión por ahí. Abre las puertas, como decía nuestra compañera al otro lado del Atlántico, abre las puertas a la especulación, no podemos saber, pero desde luego, cuando estos hackers han amenazado con revelar material sensible, es que lo tienen. Este tipo de hackers lo que no hacen es amenazar con una cosa que no tienen. Yo les combino desde aquí a que lo hagan a la mayor rapidez.